Gordon, uno de los amigos del actor, Jamie Dornan, reconocido por ser el protagonista de la película 50 sombras de Grey, dio a conocer que el famoso fue hospitalizado por tener síntomas de un ataque cardíaco, el suceso ocurrió en 2023 pero el amigo del actor también tuvo que ser hospitalizado luego de que ambos sufrieran estos síntomas durante un viaje a Portugal, fue en un famoso podcast en el que contó por primera vez lo que sucedió, los amigos pensaban que los síntomas eran el resultado de las bebidas que tomaron la noche anterior pero todo fue más grave de lo que creyeron, a su llegada al hospital les comentaron que sus síntomas eran causados por tener un contacto con orugas procesionarias, mismas que son tóxicas, estas orugas tienen miles de pelos tan diminutos que contienen una proteína irritante que provocan irritaciones en la piel, ojos y garganta, los síntomas del actor eran la señal de un inicio de un ataque cardíaco pues sentía hormigón en la mano izquierda y cosquilleó en el brazo del mismo lado, cuando el amigo del actor abandonó el hospital vio al actor conectado a un equipo médico y le hizo pensar lo peor, Dios mío, Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia, contó el actor a su amigo ya que estaba recuperado, afortunadamente todo quedó en un susto pero esto pudo haberles costado la vida